Capricornio, ¿qué te va a suceder, Capricornio, del 15 al 30 de noviembre? Pues te voy diciendo, Capricornio, las novedades se van dando y acá me dice que mira, observa y calla en lo que tiene que ver con los sentimientos, en lo que tiene que ver con la economía de finanzas hay mucho amor para dar, pero tú eres de sentimientos intensos pero estás que te controlas, ¿ya? ¿por qué? porque hay una palabra más de lo que tienes miedo de decir las cosas y versiones encontradas, ausencia de equilibrio interior y murmuraciones porque que vayan a decirle, ¿qué dirán ese lado ahí? pero hay algo que te cubre y no te deja hablar, alguna energía, alguna negatividad de ese lado hay mucho resentimiento, Capricornio, hay que curar tu corazóncito, Capricornio hay por amor a los patrimonios, a las finanzas, a la economía te veo mucho resentimiento, estás pensando algo, innovar, hacer cambios hay proyectos, pensamientos, resolución y vas a ver determinación para ti un milagro se concede para ti, Capricornio ya van buenos momentos que te venden el milagro en lo que tiene que ver con economía, finanzas, negocio, trabajo, patrimonio o un nuevo inicio, una nueva oportunidad que tienes en esto hechos sorprendentes y enseñanzas se van a dar para ti a ti, Capricornio, Capricornio vienen cosas, tú vas desorientado, pero las cosas van por un camino lo que es patrimonio, negocios, finanzas pero aprende a perdonar y a olvidar en el nombre de Dios que te limpia con la sangre de Cristo para que olvides y perdones todas las cosas en ti, Capricornio ya, te veo personas del extranjero, noticias del extranjero o extranjera que se van a comunicar contigo sobre bienes, propiedades pero te sientes muy solo una estrella de cinco puntas te va a ayudar no te resientas, perdona, perdona llénate de perdón Capricornio, estás pensando en Acuario en Pisces, en Aries, Capricornio Aries, Capricornio y te veo acá el destello tienes que conseguirte una esfera acá me dice que el agua es lo que te va a hacer que te ayude la fuente, búscate una fuente para que vayas botando todas esas energías negativas y te sanes tu alma, tu corazón, tu vida eres a veces muy confiado y a veces no te veo que eres persona inteligente mucha inocencia para ti Capricornio te veo trabajo, trabajo, trabajo pero tiene que ver con el agua apóyate con el elemento agua Capricornio papeles que tienes que resolver y que tienes que aclarar que tiene que ver con economía dinero, finanzas, trabajo muy resintido controla tus impulsos cuidado con la garganta la parte respiratoria la presión arterial el corazón y la parte renal cuidado la circulación la circulación ya y muchos problemas pero que se van a ir resolviendo vienen nuevos inicios nuevas oportunidades que se van a dar hay algo productivo revisa esas cosas ahorra trata de no seas tarco pero que